Cristiano Ronaldo supo cómo alegrar la mañana de sus fanáticos desde su casa con una foto familiar que compartió el martes. La estrella del fútbol portugués y su novia, la modelo española Llorina Rodríguez se sentaron en el comedor con sus gemelos Eva y Mateo, de 11 meses. También los acompañó la más pequeñita, Alana Martina, de 6 meses. La foto familiar no sólo muestra cuánto han crecido los hijos menores del futbolista, sino que también ofrece una mirada dentro de su hogar. La habitación en la que se encontraban tenía una mesa de comedor de cristal y ventanas grandes que daban al jardín, con pequeñas sillas infantiles azules y rosadas de fondo. Con un simple, buenos días, el jugador del Real Madrid tituló la foto que compartió con sus 126 millones de seguidores de Instagram. Con su exitosa vida como uno de los futbolistas más galardonados del momento, la vida de familiar Cristiano ha dado un giro completo en el último año con la adición de sus tres bebés a la vida que ya tenía como padre de Cristiano Junior. El ganador del Balón de Oro en tres ocasiones vive en Madrid en una casa de siete habitaciones, ocho baños y hasta una sala de trofeos. En varias ocasiones, el futbolista ha dejado ver el diseño, los jardines y las diferentes habitaciones que cada una cuenta con accesorios deslumbrantes. Suscríbete a nuestro boletín No cabe duda de que Cristiano está disfrutando de su vida familiar junto a Llorina, de 24 años, para quien también encuentra tiempo para estar a solas. Hace unos días, el momento estelar en Instagram fue para él y su pareja cuando compartieron una imagen acurrucados en un sofá de una de las habitaciones que mostraba varias fotos familiares colgadas en la pared en marcos de plata. La familia de Cristiano parece estar completa, lo único que muchos esperan es la boda, pero el atleta parece estar listo para dar un gran paso en su vida personal, pues crecen los rumores de que el jugador del Real Madrid se comprometió con su novia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!